Nosotros producimos frutas y verduras, pero no contamos con un mercado seguro para vender nuestros productos. Y sí lo hay, pero son intermediarios donde nos compran los productos a bajos precios y no sacamos ni los gastos ni ganancias para seguir invirtiendo. Nos hemos organizado y hemos implementado una iniciativa económica en AMIR para poder hacer un valor agregado a nuestros productos y eso nos ha ayudado a que nosotros, las socias, podamos producir y vender los productos a la asociación. Mi nombre es María Pascual García, soy de Río Grande Intibucá, soy socia de AMIR. AMIR es la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas. Trabajamos oficios domésticos y la agricultura. Somos mujeres con independencia, o sea, el dinero lo tienen los esposos, los papás, pero no nosotros las mujeres. Entonces, desde ahí vimos la necesidad que nosotros teníamos que tener nuestros propios recursos como mujeres. Al transcurso del tiempo que hemos caminado, las experiencias son buenas y hemos logrado pues ya ahora tener un mercado donde podamos vender nuestros productos. Cuando no hay frutas, ya están envasados y eso se venden. Entonces, y nosotros las productoras lo que hacemos es llevar la fruta a la planta, ahí nos compran. Entonces, eso es algo que es un beneficio para nosotros. Y también AMIR ahora está dando empleo a las mismas socias también. Ha habido mejoras en las familias en las que nos hemos metido al rollo de reproducir las frutas para poder vender a la planta procesadora. Entonces, ya hemos tenido algunos recursos para poder invertirlos en educación, en salud. La agricultura es el patrimonio que llevamos las comunidades. Y la organización en ese campo estamos trabajando también ahora con el tema de agroecología. Los productos que AMIR vende son productos sanos, productos orgánicos y productos netamente culturalmente intibucá. Y también producidos por mujeres lencas. Tengo la impresión de ser parte del cambio, de ser ejemplo para los demás. Aquí en la comunidad hay bastantes mujeres que también necesitamos mejorar las condiciones de vida económicas y de toda la familia. Ir viendo que nosotros las mujeres podemos hacer cosas importantes para la sociedad, para nuestra familia y la comunidad. ¡Gracias!